Tiene la palabra la doctora Sánchez Palomilla García. Gracias. Queridos padres y familiares que asistís a este acto de graduación y, sobre todo, queridísimos licenciados de la sexta promoción de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Juan Carlos. Puede sonar un poco falso y un manido, pero es cierto que es para mí todo un orgullo que hemos empezado así poder dirigirme, en nombre de mis compañeros, a todos vosotros que protagonizáis este acto de graduación. En especial porque a partir de hoy todos seremos compañeros de profesión en el trabajo más apasionante que cabe imaginar. Contar la realidad a través de imágenes. Es decir, la tarea de contar historias para ganar nuestra vida. Gracias por haberme dado la palabra una vez más. Ahora que dejáis las aulas y pertenecéis a la sociedad sin clases, los compañeros que presiden este acto saben muy bien que resulta muy peligroso darme la palabra. Pero vosotros os sabréis todavía mejor que ellos. Es conocido que las frases del día no se saben cuándo empiezan, pero no se sabe cuándo terminan. Bueno, en realidad no se sabe cuándo empiezan ni cuándo terminan. O lo que es peor, no se sabe cómo empiezan y tampoco se sabe cuándo terminan. A veces hay que comparar a un tres distintos y no llegáis siquiera a aclarar eso. Nos encontramos celebrando un acto de graduación. Y se ha llegado a vosotros una etapa nueva. Un acto de graduación es como una empujada. Como el comienzo de un viaje iniciático. Si los exámenes finales son algo así como un sacrificio humano, podríamos decir que un acto de graduación es como un rito de paso. Me comentaban hace poco que en diversas culturas, en todas las culturas y sociedades que hay ritos de paso, como sabéis, me comentaban hace poco que los masai, los ritos de paso, los ritos de paso, los ritos de la madurez, consiste en una cosa que hubiese sido muy interesante en este acto de graduación. Pero bueno, vamos a analizar este momento desde las claves del viaje del evento. Este momento venía muy bien, sería muy apropiado para hablar del primer umbral, ¿verdad? La forma teórica. Vamos a examinar algunos de sus umbrales. Podéis pensar, por ejemplo, en el proceso al futuro, en Martín McFlyne, a bordo de DeLorean, transportado por equivocación a miedo de 755, umbral. Vamos a pensar en Gladys Stavrid en el acto de graduación del silencio de los corderos. Sabéis que la película termina en el acto de graduación, donde no falta la felicitación de Aníbal Lecter, del doctor Lecter, que es muy exacto que hubiese sido para estas facultades. Felipresa Calobada, como agente especial de Stavrid, especializada en psiquiatría, en Ferreira y Esteres, ¿no? Podéis pensar en Matris, en Neo, enguñendo la pastilla roja, regresando del espejo. Bueno, personalmente, en este momento me siento como los mejores de estos tres personajes, es decir, como el doctor Brown, como el doctor Lecter y como Mafeo, todos a la vez. Y como yo, el resto de mis compañeros, junto a vosotros, estáis a punto de cruzar el umbral de este salón de actos. Así que podemos imaginarnos que esa puerta realmente se debe comprar, de los ciudades de Jorge Edoica. Es posible que estéis ya notando el vértigo y el mal de altura. Por eso me he tomado la libertad de invitar a este acto de graduación a alguien que conoce perfectamente estas duras experiencias. Alguien a quien considero un inventor, todo un ejemplo de egoísmo. Alguien, queridos graduados, a quien debéis imitar como un ejemplo, como un ejemplo auténtico. Alguien que incomprensiblemente no ha sido invitado a presidir este acto. Y por eso estoy dispuesto a saltarme del protocolo y llamarlo para que se sienta a esa mesa. Eso es lo que acabo de hacer de los alumnos de dios licenciados, pero se llama suspense. Cuanto más tiempo auténtico en aparecer este invitado, esta persona, los compañeros que me acompañan a la presidencia de esta mesa comenzarán a adelgazar. Soy consciente de que en ese momento me estoy jugando mi carrera universitaria. Pues yo estoy dispuesto a santificarla para que esta personalidad, toda una autoridad académica, reciba el reconocimiento público que se merece desde los comienzos de su fundación esta universidad. Se trata nada más y nada menos que... del profesor Bruce Laigier de la Universidad Espacial de Zalante-Gama. El profesor Bruce Laigier de la Universidad Espacial de Zalante-Gama. El profesor Bruce Laigier me acompaña desde el inicio de mis clases de guión cinematográfico en las aulas universitarias. cuando el profesor Palazón y yo llevábamos una etapa en Porto y llevábamos a la Universidad Europea junto con el decano que nos presiden. El tema de la luz de la hier me acompaña desde el inicio de mis clases. Siempre me ha parecido un repaulaz, pero creo que lo es especial en días como hoy, cuando veis la etapa desconocida que se haga ante vosotros, hasta el infinito y más allá. Continuemos abundando en el cruce del primer umbral, que a menudo coincide con el primer punto de pido de la cama, esto lo sabéis muy bien. Hoy los héroes sois vosotros. Quedáis un vaso decisivo en vuestra propia forza. ¿Cuál es vuestra misión? Contar la vida a través de historias. ¿Hay trabajo más ilusionante? ¿Existe misión más saudade? Recordemos el lema de los héroes, sintetizado en el lema del Departamento de Policía de los Ángeles, que os sabéis muy bien, los dejáis de ser bien. Tu protect and tu ser. José Díaz atravesó la peor represión de su vida cuando descubrió que no era Space Ranger, que te iba a ser. Tan solo era un joven infantil y no volador, es decir, un fraude. De repente estás ascendiendo toda la galaxia y te encuentras tomando té de dargelín con la gran manieta y su hermanita. Sintetiza claramente el hundimiento personal, de todos los proyectos profesionales, todo un proyecto vital que de repente se derrumba, todo el mundo se viene abajo. Fue el ser yudí, quien le convenció que era un juguete muy especial, sin embargo, dotado para cumplir la verdadera misión para la cual había sido hecho, hacer feliz a un niño llamado Andy. Y entonces se terminó la depresión, la crisis de identidad. La respuesta a la pregunta del niño, ¿para qué demonios estoy yo en este mundo? Quedó resuelta, de repente. La respuesta está bien, para proteger y servir como los héroes. No hace falta tener unos talentos y unos poderes especiales o de naturales para llevar a cabo un comportamiento heroico. Soy consciente de que en estos momentos un ausente, un profesor ausente, un profesor encéntrico, sin la que me decana de alumnos se están a la hora de ver las lágrimas a considerar el cambio que se produce en Bush Nightmare. Entre nosotros, a profesor encéntrico, aún no será el sexo en el número de la garganta que introdujo el estreno de Toy Story 3 como la gran mayoría de vosotros, estoy seguro. La vice-de-cana sufrió una conmoción similar con esta película, pero claro, ella a los 10 años se salía a todas las letras de Isidisi y no se perdía un poquito de la vida. Y se atreve a recriminarme con lo que consideran mis gustos musicales adolescentes, es decir, mi atención por Nightmare y Offscreen. Podríamos también reflexionar sobre los gustos del decano a este propósito y su devoción por la compra española. Devoción que comparte con el profesor Rafael Linares y los dos de la tierra. Gracias a fiestas de la tierra como los chunguitos que se salen a la escuela chiquito de la entrada. Una vez más le dico su nombramiento como doctor de la miscausa de esta universidad. Soy chiquito de la calzada.